hola chico como están la vez supertados y mire que estamos una vez más en danos zombies survival y bueno continuamos con nuestra aventura del señor aquí en danos zombies y pues vamos a darle durísimo a lo que nos falta que nos vamos a llevar esta ropa así tal cual y vamos a abrir una sola puerta que nos falta sea un sótano nada más en él en la cuestión está allá arriba y con eso terminaríamos esto aquí no es sencillo no va a ser sencillo no 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 pero hay una probabilidad de que podamos pasarlo de que si se puede si se puede la vaina es que pues bueno que no funciona pero todo puede ser pues como puede ser que sí como puede ser que no entonces lo que vamos a hacer es llevarnos esta ropa tal cual como la ven con un casco de sangrado pero no más llevar la pistola la parte de arriba que esté para hacer daño con pistola ya que el daño consangrado y aquí nos llevamos la gasolina y la cuestión es que vamos a ponernos las dos allí compramos allá arriba y nos vemos entonces allá no me lleva muchas cosas voy a ir nada más en son de abrir la zona sacar lo que tenemos e irnos listo no voy a estar dando mucha vuelta ni mucho parapeto porque estamos las 180 ya para abrir el cofre de 400 eso lo que vamos a hacer vamos hablamos con esta señorita aquí que ya la rueda de estar caducando la prueba de la bicicleta como está bueno hacemos de esta manera que me está preguntando cuáles son las nuevas mesas no son nuevas mesas son los niveles para la mesa base que son nuevas mesas porque obviamente el otro tipo de material que vas a crear en sí son como nuevas mesas y hay que conseguir los planos tampoco es que es sencillo porque tenemos esto aquí según el cuesta 500 yo lo puedo colocar pero ya saben que puede que funcione como puede que no aquí tengo cuatro y me faltaría uno más aquí está la señorita no puedo comprar la broma esta pero no importa así que tranquilo no va a pasar nada no tengo más gasolina nos colocamos este este es este no sé no me lo da no sé por qué y nos vamos de una a ver si nos alcanza no creo que nos alcance pero coño si tenemos suerte vamos rompemos la se llama este el sótano y salimos coño al hacia fácil que siempre me toca a mí el 8 entonces empezamos con pistola tenemos sangrado veneno puede ser veneno puede ser veneno y veneno así 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 por ahora vamos a ver si funciona lo que nos están comentando bueno es que en sí esos son sangrado lacerar el es la es la debilidad de estos enemigos de esta zona vamos pues se me suerte chicos a decir no funciona algo donde azúcar aquí vamos a tratar de romper aquí tenemos una caja no me traje la cuestión hay coño la vaina esta me olvidó esto esto sí es suficiente hay coño que hay un bicho ahí tapito la pegan duro pegan duro está bien así podemos coño ojalá se pueda morrando las llaves listo ahí tenemos unos tipos me estoy agachando pero no me da Perro de mierda Que te chupa la ropa No, el perro no Si, como que la pistola es el A1 aquí Pistola con galletitas Y listo Listo Calixto Muy bien, ya tenemos para otro plano para la mesa Vamos muchachos Creo que si funciona Esto si funcionó, al pelo Ok Ahí hay un tipo Vamos a ver No, 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 júrate Me quita Listo Ahí está señores Ay maldito Vamos a matarlo rapidito, lo matamos rapidito Mira si lo mata rápido, con pistola Pistola y buffo de pistola Más galletas Listo Vamos a darle durísimo Aquí está Por favor, Dios Entramos Mierda Deja, 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 deja Maldita, deja Deja, deja, deja Deja, deja, deja Deja, deja, deja Abre este perro Bueno Toma Y el perro de mierda Listo Bien Muy bien Nos curamos Vamos todo Y el perro también Llavecita Y entramos Llavecita Viste que le doy a la pantalla No sé qué le pasa Vamos a romper aquí Nos curamos Y entramos Listo Bien Ok La aceleración Cambiamos aquí Por este Ok No tomamos algo de agua No, estamos bien No tomamos una de esta Para la cuestión de aquí Una de esta Y suerte pues Hagamos unos tiros a este Este no sé si se puede Ah, es que la voy a cagar Un poquito el rifle Aquí le podemos meter Con el rifle Vamos a meter con esto Y le metemos con la pistolita ¿Será? Sí Listo Aquí leemos el otro Le metemos un riflazo Aunque no me traje Esto es horrible Esto sí Esto lo que pasa Es que esto de aquí Te digo Que son unas ratas Ok Aquí nos agachamos Nos agachamos No se agacha No sé por qué no se agacha Me da rabia Cuando no pasa Quiero que pase Listo Calixto Muérete Bien Nos agachamos Uno Dos Listo Y lo matamos Listo Aquí ya matamos Los quince enemigos Tenemos tres llaves Más Esto Listo Eso es porque Está esperando Que se reparara La pesita La bomba Ahí está Y la trampa Listo Ok Le metemos Un bichazo a este Ahí no se pudo A este le puedo meter Una A este A este A este Aquí estoy usando La que no es Mira Ahora sí Perro Listo Estamos aquí Un riflazo Perro 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 Listo Me está salvando Es el El ¿Cómo se llama? Uff Esto es difícil Listo Se murió Listo Aquí nos agachamos Le metemos Uy Que rico Puerto Rico Metemos a este Señor Que está arriba Que es el Sapo Y ahí ¿Ese dónde salió? Ah Esta es la tipa Así Perro Listo Este es el Último Sótano Entonces ya tenemos Las estas Listas Y aquí Tendríamos Lo que es Las 180 Llaves No fue sencilla Fue una Una odisea Vamos para acá Agarramos 50 Más Porque Creo que te la dan Automáticamente El completar Creo que 5 ¿No? Ah no 3 estas Completas 3 estas Y te dan las 50 Ya Ok Ya terminamos aquí Vamos a salirnos de aquí Vamos a tratar de sacar Algún de azúcar Ahí afuera Aquí nos cambiamos La vida Y nos tomamos Esto aquí Coño ¿Qué es esto? Señor Esto Y esto Vamos para afuera Ok No plomo Pistola Eh Pistola Ya Cambiamos esto Por este Y ya está Ya la tenemos puesta Listo Vamos a ver Que podemos sacar Aquí una maderita ¿Será? Maderita Aquí hay una bichita Llavecita Vamos a revisar Toda la zona A ver Que podemos sacar Duelve que no Tampoco tenemos Muchas herramientas Aquí hay un Cofrecito Vamos a ver Tranquilito Estamos bien Estamos bien Relajado Bien Verga Me puedo reparar Un arma más Creo que me va a llevar esto Estoy muriendo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea que la pistola Aquí es A1 Loco A1 Un quemado Y hasta los quemados Se le va a la vía Rápido Esto es un tiro El piso Ok Bien Agarramos esta cajita Tranquilito Tenemos entonces Dos bits ¿Qué? ¿Cómo que no? Esto se muere Me llevo la vida Esto se muere Esto me lo tengo que llevar Juro Hacemos así Pam, pam Listo Perfecto Vamos por aquí Rompemos este árbol Aprovecha lo que podemos sacar Porque no No podemos Sacar mucho Aprovecha de darle aquí Amigo con pistola Nos agachamos aquí Calladito Cayetano Hay uno aquí en el cofre Y uno arriba Vamos a meterle arriba Ese es el rifle Aquí vamos a cambiar Este Por Este Por este En tal caso Vamos a meterle un rifle Aquí Pam Pam Y nos ponemos Esto Este se murió Antes de llegar Perfecto Ahora vamos a meterle El perro Ahora estoy más Más concentrado Porque Conozco ya un poco Más la vaina Este se murió aquí Aquí rompemos Para que se nos acabe El martillo Se murió el martillo Antes de agarrar La vaina No importa Aquí nos agachamos Le caemos a tiro A este loco Está duro Perro Muérete Basura Bien Vamos por aquí Ay coño Vamos al sangrado Vamos Listo Bien Bien Muy bien Aquí rompemos Si nos alcanzará Y tenemos un cofrecito Aquí caleta Que viene un bicho Para acá Uf Dios mío Bueno Bueno Pues vamos a decir Podemos sacar El godón Aquí Vamos a ver Si este es muerto Ya las trampas Ya están Por lo menos Movida 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 de este lado Uf Uf Evisamos A ver que nos podemos Comer aquí El agua Será Sí porque el agua Tengo C Listo Tenemos otra piedra No podemos Llevárnosla Cofrecito Por aquí No hay Ahí hay un Uf Loco El perro me está matando El perro desgraciado Pero que perro tan fastidioso Mojere Este Ay Uf Medio sabroso Vale No sé si me pegó Un tiro sabroso Bien Otro aquí Otro quemado Ok Vamos a tiro con este Lo podemos matar Como sea El tema es que esto Para agarrar las llaves Me curo Por si vienen Los fantasmas De Marte Ahí hay un bicho Con una aina Le damos un poquito La vida Me quito esto Veneno Y esto queda De maravilla Mirad aquí Llavecita Vamos aquí Eh Mira aquí está el planito Un plano más Un plano más En tu vida Que divertido Oye Me hace falta Esos tablones Bueno No sé si seguir Un poquito más El hambre Acuérdate del hambre El hambre El hambre El hambre El hambre Te mata El hambre Ahí hay una cajita Creo que es una cajita Vamos a meterle Un riflazo De aquí Aquí Un riflazo Pah Hacer la acción Fuera Listo Allá Arroba dos Dame acá Ese perro Le saqué La mierda Con ella Vámonos Le quito Ese sangrado De mierda Para este Ahí no se dan Ni más llave No nos quedan Ni más llave Seguimos sacando Cagadito Pero seguimos sacando Coño Pero ahí entonces Qué fastidio No No Porque le pegas Un tiro Con eso Este se murió Agarramos llave Aquí vemos si hay llave Si no hay llave Por lo menos Que me dejan No Ya no hay llave Agarramos las 20 Si vemos otro cofre Por aquí Ahí hay un cofre Nada Pero es un envío aéreo Aquí ni nada Así que tengo El bicho Este aquí No me dejan Ahí hay un bicho Peregrino No El otro Esto le metemos Unos tiritos Ahí Se murió Chao Mison Listo Moriste Vamos a esto A ver si nos da Una monedita Bien Ande el cofre Por favor Maldito Si va Listo Ponemos este Coño Este si tenía llave No creo Perro de mierda Ahí Listo Llave Llave Me estoy muriendo Me quito esa vaina Me quito esto Listo Aquí hay dos más Hay tres bichas De esta Dios Ya vamos a ver Una cosa aquí Es que no me puedo Llevar la cinta Loco Prefiero llame la cinta Y Este muerto Bien Yo creo que ya me voy Ya me voy Mejor Vamos a no Mira El desangrado Hay que ir un acá Sí Bueno Agarré hasta acá Y nos vamos Listo Terminamos por hoy Que va Estamos bien Pero No No me voy a arriesgar Vámonos Vámonos Ya está listo Ya no me voy a Mala vida Hay un muerto Que no me va a dar llave Hay una llave No sé por qué El otro no me dio No sé Sí Vámonos 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 Tranquilito No vamos Y ya está Y terminamos Este Este circuito Aquí Fino Fino Está la bicicleta Queremos guardar Algo aquí Pero Nos queda un espacio Más Ya no La tela Que está aquí El garco Listo Bueno Let's go Está bien Está bien Para no Tener nada Está bien Vamos a ver Cuántos acá Y vemos la ropa Cómo nos quedó Me imagino Que quedó hecha mierda No está mal El sombrero Que me traje Cuño Hasta que me di cuenta No hay como que Ese sombrero Me parece que trae El sombrero Desangrado Y A ver El tiro Esta pistola Es buenísima Para esa zona La mejor Que he visto Para esa zona La mejor Que he visto Y esta arma Se repara Con lo que Le dije Anteriormente Sacamos 16 Podemos sacar Dos planos más Y nos vamos Para donde está Esta señorita Creo que conseguí 10 Conseguí 10 Está nada mal O sea No estuvo nada mal De todas maneras Para verificar Cuántos planos Tenemos Para la mesa Yo creo que Hay que ir Obviamente Para la mesa De uno Para verificar Sin embargo Podemos ver Que Cuando nos vamos Para acá Creo que Podemos comprar Solo 3 A ver Aquí podemos Comprar 2 Compramos 2 De este No bueno Ya no me alcanzó Para este De este No pude comprar Otro No sé Por qué No me dio A ver Mira De cepillado Tenemos No te dice 4 Son varias De cada uno Bueno Aquí pasé De nivel Creo que Me está vendiendo Algo más Ok Ya me puede Ya me vende Esto Se me pide Una de estas Y esto 20 de láser Diseño Instituto Una parte Poco común Usada por Ingrid Para Contadores Láser Para metal Improvisado Se puede Intercambiar Con Ingrid Ok Mira lo que nos pide Ropa mierdera Más 20 30 Y 30 Ok Vamos con Ingrid Vamos con Ingrid No me dice Ok Se puede Intercambiar Pero no sé Creo que esta Es la que te da La vaina No No Esta no Esta no Le damos Para atrás Esta Tampoco El material No te dice Donde buscarlo Ah bueno Lentes Es láser Entonces habrá que Entrar En Esto Que Dios Y esto Para poder Sacar Estas Armaduras Imagínate Tú Que no Está mal Pues Pero Coño Cuanto te darán Por ronda Y bueno Vamos entonces A lo que íbamos Vamos para acá Le damos A la Parte Como está El muñeco De comida Estoy bien O sea que Bastante Recursos Donde está Diga no me sale Aquí está Tenemos 300 De 305 Más Las que agarramos 50 y 180 Tendríamos Alrededor de 535 Entonces podemos sacar Cuanto queda De tiempo 5 días Yo creo que podemos sacar Vamos a sacar una de 400 Bueno ese Deme suerte Ahí vamos Nuestra primera De 400 Me parece Que me salió Fue basura A ver Coño Me dio 20 De esta Está bien No Hace poco De botas Cuanto pie Tengo 330 Nada Me chacharearon No me dio Armas De la buena No me dio Un coño Bueno Que vamos a hacer Todo Se acuerda Que todo Se guarda Aquí En el En el Buzón Aquí está Todo Me gusta Que me dieran Los Dinsun Que son Buenísimos Bueno Una sola Armas Legendaria Un Báculo De sombra Esta Y 20 Pechos De pagona Esto Si lo Reclamamos Pechos De pagona Vamos a verificar Los techos De pagona Aquí Cuanto Te pide Es un 40 Ay mira Puedo hacer Esta La triada Cree Que Al alma Del guerrero Caído Coño Esto está Buenísimo Puedo construir 4 Creo Creo que Lo puedo construir Mira si son 20 Tengo Entonces Una nueva Una nueva Objeto Esto 20 Techos De pagona Si Vamos Entonces A la base Rapidito Y Construimos Eso A ver Que es lo que es Un techo De pagona Coño 400 La primera Que me saca El techo De pagona No está Mal Porque Por lo menos Te vas a una zona Y no te llevas Ni comida Ni agua Y entonces Te va un poquito Te baja un poquito La Porcentaje Así te lo lleva Pero te da menos sed Y menos hambre No sé Coño Eso es importante Aquí Por lo menos Tengo esto Y con esto Podría reparar Un arma legendaria De veneno Puede ser Porque No tengo Verga Creo que El rifle El rifle Que tengo Allá Usando La galletica Dinsum La Dinsum Es buena Para esta vaina Y la escopeta Esa Tendrías que Usarte Hay una estatua Que te da Daño Con escopeta Pero no recuerdo Cual es Hay que revisar Mentira Es una Es una torta El pastel de manzana Te da daño Con escopeta Y arma Y pistola Creo Si te pones El dinsum El La El pastel Para hacer daño Con la escopeta Y la escopeta Esta es Lacerar Te produce más daño Ok Creo que tengo Madera Espero Por favor Si tengo Claro que me falta Pero antes Vamos primero Ya vamos Para acá A guardar A guardar Las cosas Aquí Si lo puedo Poner aquí Eso Ponemos eso Ahí Y esto Coño Que se hizo Ok Guardamos Aquí Que no No sé No sé Las dos Bichas Esto Ok Vamos para acá Metemos esto Aquí Creo que me falta Aquí de daño No Bueno Guardamos esto Aquí Teníamos Once Y guardamos Esto Ok Agarramos La madera Está aquí Arriba Que era lo que Nos faltaba Para el Techo Apagona Y Obviamente El material Para hacer El techo Apagona Aquí Está Con eso Le damos Aquí A construir Y nos Construimos Este Y Listo ¿Dónde Lo podemos Colocar? Coño Bonita Pregunto Si Se Piso Creo que Lo voy a Colocar Aquí Si No Lo Coloco Aquí En el Medio Hecho Voy Para allá Vamos Aquí Y Lo Construimos Aquí Decoración Techo Apagona Aunque Quedaría Bonito Justo Justo Este Ya lo puse Ahí Está Bien Ahí está El techo Apagona Bonito Y Todo Te pide Velitas Me Imagino Velitas Claro Dice Que En el Arca Se Recupera Salud Y Te Bloquea Se Bloquea El Hambre La Sed Que Te Parece Y Que Nada Espero Que Les Gusta El Video Denle Like Suscribirse No Se Suscripto Comenta Compartan Vale La Pena O No Vale La Pena Vamos A Revisar Aquí Mitad 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 En Reducción De Daño Y Mitad En El Pagani Este En El Pagoda Que Pagani Pagoda Que Bonito Ok Vamos A Lanzar Los Tiros Vamos Para Acá Tenemos Tres Tiros Tenemos Tres Pasos Bueno Tenemos Eso Porque Subí La Muñeca De Como Se llama Esto La Muñeca De Acido Así Que Vamos A La Novia Ya Tengo Nivel 4 Que Me Falta Subirlas A 80 Y Ya Está Listo Ya Puedes Subir A 80 A A Ver Esto Ya Me Tiene Mamado Ya Vamos La Otra Listo Pum No El El Último A Ver Creo Que Tengo Otra Ronda Más Vamos A Ver Es Que No Puede Ser Me Sale Pura Mierda Mira Vamos A Ver Un Anuncio Aquí Rapidito Porque Creo Que Tengo Chance Para Sacar Uno Más Vamos A darle A ver Y nos demorito Listo Cobramos Los Otros Así Que Lanzamos Una Ronda Más Seme Suerte Muchachos Crucen Los Dedos De Los Pies No Vale Las Manos De Los Pies La Orea Y La Lengua Y Ta 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 Tam Amarillo Que Ladilla Bueno Muchachos Espero Que